muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entrar a los de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas de chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oportunidad que nos llega a la mano de bursos que ya sabéis que es una de mis apps favoritas para generar ingresos por internet bien qué es lo que tenemos que hacer para beneficiarnos de todas sus características pues es muy sencillo en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace y lo único que tienes que hacer es hacer clic en ese enlace descargarte el app y asociar una cuenta bancaria es imprescindible asociar una cuenta bancaria para poder retirar nuestras ganancias ya que automáticamente esas ganancias que obtengamos serán depositados en esa cuenta bancaria puedes asociar una cuenta principal o si queréis una cuenta secundaria vale y cuáles son las ventajas de bulso pues por ejemplo por traer dos amigos puede sumar 25 euros tiene una sección de cashback de productos donde tú vas al supermercado compras productos subes el ticket y en menos de 24 horas tienes de vuelta dinero en tu cuenta bancaria y tienes también una sección donde ahorrarás por todas las compras que realices en bulso vale entre ellos pues tenemos anunciantes de kayak un mundo donde cada día podemos generar unos centimos simplemente por realizar unas sencillas búsquedas y aparte tiene también han añadido una nueva sección de tarjetas regalos donde pues nos devuelven un porcentaje en las tarjetas regalos que compremos es una pp muy completa y que está muy bien además por todas las compras que hagamos en la cuenta bancaria que tengamos asociadas también nos van a dar un cashback por ejemplo por las cuentas que hagamos en el mercadona del supermercado o donde solamos hacer las compras de hecho la primera vez que asociéis la cuenta bancaria nos van a ingresar una cantidad de dinero bastante importante dependiendo del volumen de movimientos que hayáis tenido porque digamos que ellos analizan un poco vuestros movimientos vale imagino que de ahí obtendrán sus datos y pues para luego pues lanzar campañas publicitarias pues adaptadas cada perfil y que obviamente funcionen mejor pero es una bp como digo que creo que merece la pena y que es imprescindible tener entre nuestras páginas para generar ingresos por internet y poquito más como digo imprescindible de descripción del vídeo tendréis enlace para apuntaros cualquier problema o duda que tengáis pues comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós